La primera de ellas tiene que ver que se hizo un incremento de casi más de cuatro mil pesos, es decir, el 18 por ciento del monto para los préstamos conocidos como verdes. También se hizo una baja en la tasa de interés de 1.5 en los créditos conocidos como verdes, rojos, blancos, como ustedes pueden darse cuenta en la tabla. Lo que se hizo fue un ajuste importante del 9 por ciento al 7.5 por ciento en los créditos ordinarios, de 12 a 10.5 en los créditos especiales conocidos como rojos y de 14 a 12.5 en los créditos conmemorativos. De igual manera, vale la pena señalar una de las características más importantes de este nuevo relanzamiento de los créditos personales es que se va a hacer a través de 14 sorteos electrónicos, que esto dará mucha transparencia y equidad en la distribución de estos créditos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de esta manera cualquier persona que se registre tiene las mismas posibilidades de ganar un crédito y al mismo tiempo en equidad, porque vamos a hacerlo de manera ponderada, cuidando la afiliación que hay en cada una de las 470 dependencias que cotizan en el instituto.